Voy a hacer un disco completo que lo estamos terminando prácticamente Y a ustedes les encantó el tema Ya saben que es una ranchera Ya saben que el tipo tiene un soldado Está aquí en el coliseo En el que compuso la canción Que la grabó originalmente Que se llama Karen León Pero Abuelito la sacó en salsa Y ha sido un palo Y le agradezco siempre el apoyo a los medios A las radios Y al público Así que este es el amor de tu vida ¿Tú qué título me pones? Y que título me pones Y no sé lo que siento En mi corazón ya sabes No nos ponemos de acuerdo No he pedido que enamores Y ya ves de mal acuerdo Hoy palpita más que nunca Pero yo siento que muero Supongo que no te tengo Alguien más lleno primero Ahora sé que hago aquí de pronto Bendiga, vamos a hacer Bendita sube la suerte Bendita sube la suerte El romano pero la mía Qué bendita tener que tener Pero solo con valentía Yo te haría feliz Mil vidas y otra amiga que no quieres Mil vidas y otra amiga que tú quieres Lástima que eres tu herida Y así no lo más No se puede Y si te invitan el mundo Que nos vemos las dos vidas Yo sé que también quisieras Gritar que eres solo la vida Sé que el discurso me pones Cuando hablas con tus amigas Les dices que soy tu amante O les dices yo Que soy el amor de tu vida Un augurio a los amores Y así no lo más Tú sabes que el discurso me pones Cuando hablas con tus amigas Les dices que soy tu amante O les dices yo Que soy el amor de tu vida Ay Dios mío ¡Órale! Tú me dices yo Que el discurso me pones Tú que el discurso me pones Cuando te quites tu amor Si me llamas el amante Soy el tipo Porque te quites tu amor Que nunca me quieres Que deberías estar aquí Oye yo De lo que yo te quiero Pero pa' quitar mi corazón Porque siento que me muero Dile que tú no me quieres Si se ve y que se lo arregles a mí ¿Por qué será? Yo conozco a la lección Soy el hombre que no lo hace feliz Ella lo sabe Dejo muy lindo Otra vez Dicen ahorita desde el mundo En donde no se escondía Sé que también quisieran gritar Que eres solo mía ¿Tú qué títulos en mi piel? Cuando hablas con tus amigas Me dices que soy tu amante O te dices como a mí Que soy el amor de tu vida Ustedes están en serio, pero no Que soy el amor de tu vida Gracias